Nuevo campeonato de Estados Unidos e Intercontinental para las féminas de la WWE. Señores, según reporta artículos de PW Insider, hay un rumor muy fuerte de que WWE Triple H tiene planes de traer nuevos títulos para las féminas. Específicamente campeonato de Estados Unidos para las féminas y campeonato intercontinental. Este rumor, yo lo he estado viendo en las últimas horas, está popular en el internet ahora mismo. Y te voy a decir algo, ¿hace falta otro campeonato para las féminas en este momento? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a todos ustedes en el chat. Porque tenemos campeonatos en parejas. Tenemos campeonato, cada marca, Monday Night Raw y SmackDown, tiene un campeonato máximo para las féminas. Tenemos campeonatos de NXT para las féminas, campeonato de NXT, campeonato norteamericano de NXT para las féminas. Tenemos campeonato en parejas de NXT. ¿Hace falta más campeonatos? Bueno, señores, según reporta aquí los reportes del internet y PW Insider, dicen que un campeonato Estados Unidos lo están haciendo, está casimente hecho. Y uno intercontinental está casimente hecho. Lo que significa que Triple H está trabajando para traernos nuevos campeonatos. Y yo te voy a decir algo, me gusta la idea de los campeonatos. Porque, por una parte, tenemos superestrellas, o no, féminas, no, chicas, que desafortunadamente no entran al main event. No entran a enfrentarse a una Rhea Ripley o una Liv Morgan. No entran a enfrentarse a una Becky Lynch cuando estaba en la Dole de Luis. Porque desafortunadamente el main event es muy pequeño. Usualmente tú necesitas dos mujeres y ya tenés un main event hecho, o sea, el evento central. Entonces, hay un grupo de féminas que se quedan fuera de tener la exposición. La exposición, que es importante. Este campeonato de Estados Unidos, o intercontinental también, que hay otro, va a ayudar a exponer y darle un push a esas féminas que no logran darle ese push. A esas nuevas chicas que están llegando de NXT, por ejemplo, una Liga Bacaria, que llegó nueva. Y desafortunadamente, no todas van a pelear por el campeonato máximo. Y no todas van a pelear por los campeonatos en parejas. Hay un grupo de féminas que se pueden beneficiar de este nuevo campeonato de Estados Unidos o intercontinental. ¿Qué te opinas, señora, en la caja de comentarios? ¿Nuevo campeonato? ¿Tú crees que sea necesario? ¿Es algo que hace falta? ¿O debería la WWE Triple H? Stop. Stop. No agreguen más campeonato. Tenemos ya los suficientes campeonatos. Eso sería demasiado. Los nuevos campeonatos de los Estados Unidos e intercontinental para las féminas es una estrategia que WWE va a querer implementar para darle más oportunidades a las más chicas que no están teniendo esa exposición, como yo acabo de mencionarte hace unos minutos atrás. Y creo que este tema del nuevo campeonato ha creado una conversación porque vi que la gente de Russell Lema publicó este caso de que WWE está planeando traer un nuevo campeonato al mundo de las féminas. Y creo que este campeonato, como yo acabo de mencionar, va a crear oportunidades. Oportunidades dentro de la empresa y fuera de la empresa. Me explico. Ahora que WWE tiene nuevas relaciones como con otras empresas fuera de WWE, TNA, en México, Puerto Rico, entre otras empresas en Japón, creo que WWE puede traer más talentos fuera de WWE para competir con las féminas que tienen ellos y abrir más oportunidades mundialmente. Creo que esto es algo bueno, esto es algo necesario. Mientras la empresa va creciendo, más cosas van a tener que seguir implementando. Esto pasa cada 15 años en la lucha libre. El producto ha evolucionado. Cada vez que el producto evoluciona, hay que seguir adaptándose a los tiempos. Tal vez hace algunos 25 años atrás no era necesario tener un campeonato femenino de los Estados Unidos o intercontinental femenino. Pero como ya el tiempo está cambiando, la WWE tiene NXT, donde están creando más talentos féminas que están trabajando. Ahora mismo la WWE tiene una de las empresas llamadas NXT que ayuda a crear talentos más rápidos. Es una academia, es como una escuelita, lo que está trayendo más talentos féminos al main roster. Y mientras tú tienes más talentos féminos al main roster, tienes que tener más oportunidades para crear más historias, para explotar el talento más. Dime tú, ¿qué hace la WWE en NXT creando talentos y traiendo el roster principal si no pueden utilizarlo? ¿Tú me entiendes? No tiene lógica tú traer a una chica del roster principal y no utilizarla, no darle ni un push, no involucrarle en ninguna historia. Yo creo que en verdad es muy interesante lo que están haciendo ahora mismo la WWE. La idea del campeonato funcionará. No está mala. La idea del campeonato debe de funcionar. Y creo que esto va a traer más oportunidades en el mundo femenino, en el mundo de la lucha libre femenino. Y yo estoy muy emocionado de ver cómo Triple H logra hacer esto. No olvides de ponerle tu like, activar la campana. Mi nombre es Sergio Latino. ¿Qué te opina de esta noticia? ¿Estás de acuerdo con traer más talento o crear más campeonatos? ¿Cuál es lo positivo? ¿Qué es lo negativo sobre esto? Puedenle tu like. Chao. Puedenle tu like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.